Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por eso, durante este mes, que es el mes de la Biblia, tratemos de hacer nuestra su palabra, para poder renovar nuestra vida y contener este hermoso tesoro, estas palabras que nos ayudan verdaderamente a seguir adelante en medio de este mundo. Que el Señor, en esta noche, nos conceda un sueño reparador y un buen descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.